¿Qué onda? ¿Cómo están mis pequeños altamortes? Estamos grabando una nueva edición de La Vida en el Mundo y pues bueno, regresando de todo un mes sabático que me tomé pues porque andaba este... ¿no? Andaba deprimido, me quedé sin dinero, me quedé sin internet, me quedé con muchísimas cosas pero bueno, gracias a Dios salimos adelante, seguimos con ustedes y como yo siempre cumplo lo que prometo, es algo que siempre tengo en la mente y yo les había prometido que iba a venir a danzar con el señor Sombra Negra eso se llama Sombra Negra, aquí está, pues me invitó con todas las ganas y pues ahorita me va a enseñar cómo es esta tradición, cómo se lleva y pues espero poder grabar lo más que pueda para que ustedes también la conozcan y pues se familiaricen con todo esto, con esta parte muy importante de nuestra cultura mexicana Bueno, pues este, mi nombre es Rere Jiménez, Sombra Negra este, tengo muchos, este, pseudónimos, muchas personalidades Pero visiten su canal Visiten mi canal, nada, va a estar por aquí abajito Y vamos a estar grabando también en su canal, así que nos van a ver en los dos porque es colaboración Ah, ok Entonces, pues vamos a enseñarle primero que nada cómo vestir su corona su copili, este es un copili, una corona este, las carrilleras, aquí va la pluma en estos huequitos y las voy a ir poniendo de una por una y ahorita les muestro mi copili, el que voy a usar mañana en la entrada de los chiles y a ver qué les parece, espero que me den sus opiniones y si les gusta, pues aquí lo ponen abajito en la cajita de descripciones O sea, que queda como, como ese Eh, bueno, a ti va a quedar un poquito más Bueno, más sencillo Más sencillo Entonces, si pueden ver, este, varias plumas, varios tipos de plumas Este, guacamaya, ala, ala azul, ala turquesa, verde y amarilla las grandes son de Faisal y por el otro lado está la pluma de gallo Entonces, este sería mi tocado, sería mi copili Es, eh, no es penacho porque el penacho es una, creo que es una palabra francesa o italiana no recuerdo, ahí sí, me disculpan por mi ignorancia pero se refiere el penacho al vello púbico Entonces, para, para, esto no es así como que, ay, que el penacho No, es corona, o copili, o tocado ¿Y cuánto dinero está aquí? Guau, este, eh, la pluma de gallo, este, el ciento este, ahorita anda como en ochocientos pesos Aquí son doscientas plumas La de Faisal, que es esta grande Cada pluma ahorita anda como en ciento cincuenta, eh, doscientos pesos La de espina anda entre ciento, mil seiscientos del ciento y aquí es un ciento, aquí son como cuarenta La pluma de guacamaya, la roja, cada una está en doscientos cincuenta, trescientos pesos Ah, pues esto es un asalto Este, la azul, cada, este, está en treinta pesos Igual la turquesa, la verde está como en veinticinco pesos, treinta pesos también cada pluma Y la, la, de, los manguitos, esta, la manguita se le segue, los manguitos Eh, esta está como en quince pesos cada pluma Quince, veinte pesos, dependiendo como la, la consigan ¿De qué pasa si trae esos mil, tres mil pesos? En como unos siete mil, ocho mil pesos Ay, güey Entonces, eh, para las personas que no, no saben o, o muchas veces me ha tocado Este, que vamos danzando y, y pasa la gente Y nos, pinches danzantes huevones, pinches danzantes mugurosos Si supieran lo que valen las plumas Híjole, se van de pompas O se van de boobies Sí, loco ¿Cómo es? Aquí en mi canal se dicen las cosas como son Se van de nalgas Se van de nalgas Y se van de chiches ¿Por qué? Porque, pues, mucha gente Dice, ¿cuánto te va a costar una pluma? Y muchas veces, eh, la gente se molesta Porque se nos cae una pluma Y corriendo vamos y la levantamos Porque se nos desacompleta el abanico Este, el resplandor También se le conoce al círculo Al medio círculo Y, y se molestan porque, pues, se las pedimos O sea, no es por mala onda Pero cada pluma cuesta Y nos cuesta bien Entonces, pues, ahora sí que En este caso, pues, yo metí toda mi mejor pluma ¿Para qué? Pues, para danzarle a nuestro santo patrono A nuestro señor San Miguel Y, pues, ¿cómo vas a ir toda una fiesta? Y te vas a ir con tus peores garras ¿Cómo te vas a ir mugroso? ¿Cómo te vas a ir sencillito? O sea, si vas a una fiesta A cualquier fiesta, te invitan Te vas a tacuche Ah, claro Te vas con tus mejores garras Y con tus mejores galas Entonces, en este caso Aquí en la fiesta de San Miguel Arcángel Este, los que somos de aquí Pues, obviamente, tratamos de atuendarlo Lo mejor que se pueda Para irle a ofender ese ratito De devoción, de sacrificio A nuestro santo patrono Claro, a Dios nuestro señor Al dador de la vida Para que nos acompañe Para que nos cuide Para que nos proteja Y siempre esté con nosotros Entonces, así Así de sencillito Y humilde voy a andar Esto es pura humildad Pinche presumido Hashtag soy pobre Hashtag yo sí soy pobre Porque la mía no tiene plumas No, ahorita te voy a prestar Y también está El instrumento a la concha Nosotros somos danzantes Concheros Por la concha de armadillo Es como una guitarra De hecho, ahorita ya El trono la primera Y está desafinado Pero, este Mañana en la velación Nos vamos a llevar el instrumento Nos lo van a afinar Y lo vamos a estar tocando Esto, este Se dice Yo no soy, este Estudioso del tema Hay personas que realmente Lo aprendieron Lo estudiaron Eso lo pueden ver en su canal Ajá Y Hugo ya tiene entrevistas Ahora ya han estudiado entrevistas Pero, por ahí vamos Pero, este Se supone que Cuando los frailes Los franciscanos Trajeron la mandolina Trajeron las guitarras A los indios No se les permitía tocar Entonces, era exclusivamente Para los blancos Gente, este Estudiada Entonces, ¿qué hicieron Nuestros antepasados? Vieron la conchita de armadillo Este Mataron el animal Y, este Hicieron ellos Sus propios instrumentos Las cuerdas En aquellos entonces Se dice que eran Las tripas de los animales Que las sacaban Las lanzaban Y ellos Este Tratando de imitar Este A los evangelizadores Ellos hicieron Sus propios instrumentos Y poco a poco Ellos Al entrar a danzar O entrar a hacer Sus rituales Sus ceremonias Empezaron a incluir Este instrumento Es una guitarra Parece una guitarra Pero Con La característica Que tiene El caparazón Del armadillo Hay Si es de veras Es de veras Y hay otros Que le ponen Conchitas de tortuga Hay otros Que son como De guaje Hay otros Que son como De duela Este Son A los otros Les llaman guitarras Pero Si ustedes ven Una conchita De armadillo O una conchita De tortuga Esos son Los concheros Pueden traer Sus guitarras Pueden traer Y la diferencia Son dos primeras Dos segundas Tercera Y primera Cuarta Y primera Quinta Y primera En ese orden Están las Las cuerdas Entonces Este Pues este es el instrumento El mío está Decorado La luna El sol Este La dualidad Y estos pequeños Arreglitos O adornos Se llaman Listoneras Es para Adornar Nuestro instrumento Y eso En algunas velaciones Nos los ofrecen Este como un recuerdo De la imagen De la imagen De la imagen Que se va a venerar Entonces pues Bueno así que Un poquito ahí A grandes rasgos Y si les interesa Pues no sean flojos Búsquenlo en Wikipedia O pregúntenle A algún danzante A un cochero Este Y se van a empapar Más de nuestros Si se quieren narrar Todo eso Vayan a su canal Porque también Tiene entrevistas Tiene las danzas Como tal Tiene velaciones Y me recuerdo Y muchísimas cosas Interesantes Que pueden aprender En su canal Entonces ahorita En un momento más Este vamos a enseñarle Cómo va a emplumar Su copili Y vamos a A empezar por ahí Entonces pues En un ratito más Le seguimos A ver pues Entonces Vamos a empezar Con esto de la De la emplumada Ah Mi cola de zorra Ya si ven por ahí Si ven por ahí una Una que no trae cola Pues con la pena fui yo Entonces Vamos A mí me gusta empezar Con la de Faisan Que vendría siendo La que vamos a poner En esta O sea Es la que vamos La que se va a ver Exactamente Bueno Todas se van a ver Pero Ahí vamos Este Poniéndole Primero vamos a ir poniendo Una en cada En cada carrillera Tratando de que queden Lo más Este Metidas ¿Para qué? Para que al momento De que cuando Lancemos No se nos caigan Y no se nos pierdan Entonces Este es el El meollo Tratar de Ponerlas ¿Y si se quebran? No se pueden quebrar Bueno De que se quebran Se tienen que quebrar Pero pues mira Entonces si te fijas Este es el derecho Lo puedo hacer con huevo Si no hay pelo Exactamente Y este es el Perdón ya Ok Entonces Vas a tener que poner Este resplandor Este en el de arriba Y ahorita Este La seguimos con esto Mira Todas estas Tienes para Acomodarla Y nada más Así que Es el comienzo Para que Este Él se enseñe Y aprenda A vestir Un copil Porque muchas veces Y me lo estás poniendo mal Porque mira Es Es al revés Es al revés Si ya me fijé Que las plumas Tienen su derecho Y su revés Exactamente Entonces Ahí Este van Ponerla La de Faisán Y ahorita Un ratito más Le seguimos Con la de gallo Y con los remates Entonces Este Espero que Que aprenda algo Este chamaco Claro que voy a aprender Y mañana Va a estar muy sabrosa La danzada A ver como nos va Espero no terminar Con ampollas Con ampollas Listo Sí Vamos a empezar Listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.